Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a enseñar rápidamente cómo le puedes poner las miniaturas a los vídeos. Es bien sencillo, pero tienes que tener un par de factores en cuenta. El primero, y es una recomendación, y es que te curres un poquito las miniaturas. Las miniaturas son el 80% hoy en día de los vídeos. Si tienes una buena miniatura, llamarás la atención y la gente le hará clic. Y si no sabes hacer miniaturas, tengo en el canal un vídeo estupendo donde te enseño cómo hacer miniaturas totalmente gratis. Una plataforma gratuita, muy parecido a Photoshop y que harás unas fantásticas miniaturas. Cuando lleves ya 3, 4, 5 miniaturas ya te saldrán unas fantásticas miniaturas que seguro que aumentarán tus visitas. Aquí tienes la miniatura y aquí arriba te dejo una tarjeta para que le eches un vistazo. Y para colocar una miniatura, lo primero que hay que hacer es irse al Creator Studio, al panel de control. Como veis, ya estamos aquí, estamos en el panel de control y evidentemente nos tenemos que ir a los vídeos, al contenido. Y una vez aquí, seleccionamos uno de los vídeos. Y en este caso lo vamos a hacer con este vídeo de cómo verificar el canal. Como veis, cómo habilitar las miniaturas personalizadas en YouTube. A lo mejor es posible que no podáis poner las miniaturas en vuestros vídeos y es porque no tengáis verificado el canal. Si todavía no lo habéis hecho, echad un vistazo al vídeo. Como veis, es un vídeo súper corto, 2 minutos y medio, donde os explico rápidamente cómo podéis verificar vuestro canal, que eso habilitará a que podáis subir miniaturas. Os dejaré por aquí arriba una tarjetita para que veáis a echarle un vistazo. Y una vez tengáis el canal verificado, es tan sencillo como en cada uno de los vídeos. Como sabéis, aquí tenemos el título, la descripción, y aquí debajo tenemos la miniatura. Como veis, yo ya tengo la miniatura puesta, pero si no, me pondría agregar miniatura. Aquí también la podemos cambiar, le podemos dar opciones, podemos descargar la miniatura o la podemos cambiar y seleccionamos cualquier otra miniatura. Es tan sencillo como eso. Y ahora pongámonos en el caso de que le queremos poner una miniatura a uno de los nuevos vídeos, a un vídeo nuevo que vamos a subir al canal. Vamos a darle aquí arriba a crear y vamos a subir un vídeo de prueba para que veáis lo fácil que es. Le damos a subir vídeos. Una vez estamos aquí, o arrastramos el vídeo, o lo seleccionamos. Y como veis, aquí estoy subiendo un vídeo de prueba y es exactamente igual que antes. Aquí tenemos el título, tenemos la descripción y como veis, aquí nos pone subir miniatura. Lo único que tenemos que hacer es darle clic aquí y seleccionar la miniatura que queremos para el vídeo. Una vez lo tengamos todo completado, le damos a siguiente y seguimos el proceso normal de subiría de vídeos, pero en este caso ya tendrá su propia miniatura. Yo en este caso, como se nos prueba, lo voy a cancelar. O mejor dicho, guardar y cerrar, porque así no se cancela. Ahora es como lo cancelo. Le doy clic aquí a cancelar y cancelar su vida. Así de fácil y así de sencillo. En cada uno de los vídeos, aquí es donde tenemos que colocar la miniatura. Fácil y rápido, pero lo más importante de todo es que la miniatura sea buena. Si no os estáis currando las miniaturas, de verdad, echadle un vistazo al vídeo donde os enseño cómo hacer miniaturas, porque eso os va a subir muchísimo las visitas y va a hacer que mucha más gente vea vuestros vídeos. Y visto esto, espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios. Y como siempre, si el vídeo te ha gustado, dale un buen like, suscríbete y nos vemos por el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!